Zapichitera Tania, jique no cuecchia tu rosita, Zapichitera Tania, jique no cuecchia, Esquirtu compromisor gatzia, kiatu viecha kingo. Sinkiera kinescuela primaria, kumplirin pirinari hueshuriña, No engar tu lapiscoa de loca librecha, ya iskura kuaqia. Sinkiera kinescuela primaria, kumplirin pirinari hueshuriña, Sinkiera kinescuela primaria, kumplirin pirinari hueshuriña, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!